12.39 y en las últimas horas un padre de familia y su pequeño hijo fueron atacados por delincuentes a mano armada mientras caminaban por un parque. Jessica Tobar, ¿qué sucedió en este nuevo caso de inseguridad en Bogotá y qué dice la víctima? Daniela, muy buenas tardes. La víctima continúa atemorizada. Él asegura que perdió la completa paz de poder andar en los parques de la ciudad. Y estamos justamente en el punto en donde muchos ciudadanos nos aseguran que en ese arbusto que ustedes ven en pantalla se esconden los ladrones en este sector en el norte de Bogotá. Mientras tanto también nos encontramos en un parque en donde los habitantes aseguran que aquí salen con sus perros, también salen con sus hijos a jugar y también en el punto exacto en donde la víctima fue atacada por estos delincuentes a mano armada con su hijo de tres años. También ustedes ven en sus pantallas las cámaras que captaron los hechos ayer sobre las cinco de la tarde. Este video muestra el descaro del AMPA de la ciudad. Un padre de familia compartiendo con su hijo de tres años es intimidado en un parque. Al ciudadano le apuntan con un arma y lo acorralan mientras el pequeño corre asustado. Me apuntaron a mí con una pistola que gracias a Dios nunca activaron y en ese momento mi chiquito empezó a gritar como un loco. Yo también grité como un loco, cosa que hizo que se activaran las alarmas de un edificio y los vecinos empezaron a gritar. Y eso fue lo que pasó, no pasó nada, no nos robaron nada gracias a Dios, pero lo que sí nos robaron fue la tranquilidad de vivir en un barrio tranquilo, familiar, lleno de niños, de mascotas. El puente de la calle 90 a la altura de la autopista norte y el puente de la calle 80 con carrera 30 son otros de los puntos más críticos al norte de la capital donde ciudadanos fueron víctimas de atracadores. Después de las seis de la tarde, terrible. Le toca a uno meterse por la avenida de Quito, no hay otra. A mí me robaron una vez hacia abajo, a donde termina la Caracas, ahí el puente. Yo iba hacia un puente de trabajo y me salieron dos personas, uno con arma y el otro con cuchillo y pues me quitaron la bicicleta. Otro ciudadano también sintió temor por su vida hace cuatro días. Pues está visto que la justicia no hace nada que porque son indocumentados y no se pueden judicializar. Ya ni siquiera basta con que le ruen a uno sus cosas personales, sino que además asesinan con servicio. Incluso hace un año también pasó lo mismo a este ciudadano, quien sufrió múltiples heridas. Bueno, yo iba ahí exactamente por el mismo puente que aparece en el video y me pega tres puñaladas. Me pegó dos en un brazo y una en una pierna. Que de la pierna, pues el doctor me dijo que fui afortunado porque estuvo a un centímetro, centímetro y medio de cogerme la vena, la arteria femoral. En la 134 con Autopista Norte, bogotanos aseguran que el problema se debe a la falta de policía en el lugar. Aquí sí es un poquito complicada la seguridad, ya que a veces el puente es muy solo. Entonces en la noche más que todo sí es peligroso, toca pasar como por los carros. Desde el Consejo de Bogotá le ponen la lupa al tema. En enero se han presentado 927 hurtos con armas de fuego en la ciudad. De las 5.828 cámaras de videovigilancia, hay 1.464 fuera de servicio. Los distribuidores de patinetas aseguran que semanalmente entre 30 y 40 patinetas son robadas. Puntos efectuados de robos entre la calle 90 y 100 en ambos costados. La Autopista Norte desde las 134 hasta las 153. Y carrera séptima y carrera novena entre 116 y 127, pues que son zonas muy transcurridas tanto para un peatón, ciclista y pues los patineteros de Colombia. Desde el Consejo de Bogotá se tiene registro de 19 personas muertas en lo que va del año por atracos en bicicletas. Puntos críticos de robos en los puentes peatonales, en las ciclorrutas y también en los parques de Bogotá, como el reciente caso. Las autoridades entregaron un balance. Sí se está trabajando, sí se tienen informaciones importantes con el fin de dar algunas capturas en los hechos que se han venido presentando en los últimos días, en lo que corresponde a la jurisdicción en el sector de aquí del norte de la ciudad. Pero no te podría informar al respecto porque, reitero, son investigaciones que se están adelantando, pero sí vamos a tener resultados importantes en cuanto a esos hechos que se han presentado últimamente en la ciudad de Bogotá. Vamos a mostrar. Los ciudadanos aseguran sentirse atemorizados en parques como este, en donde salen a jugar con sus pequeños hijos o también donde salen a pasear con sus mascotas. También las autoridades nos han recordado algunas cifras. Han recordado que las armas de fuego incautadas en la localidad de Usaquén han sido ocho en lo que va del 2024 y las capturas por hurto en la localidad también de Usaquén han sido 141 capturas.